El dólar se va a mantener en una banda que va entre 2.75 y 2.85. Razones, dos. La primera es que el BCR ya empezó a intervenir. Ayer y antes de ayer ha comprado 120 millones. Esa es la primera vez que compra dólares en 13 meses. Cuando el dólar se está aproximando a 2.80. Eso quiere decir, me lleva a pensar que la barrera que el BCR va a manejar va a ser 2.80. No va a permitir mucha volatilidad por encima de los 2.80 y va a salir a defender ese precio. ¿Pero por qué lo hace el BCR? Gratuitamente no lo hace. Lo hace porque está muy preocupado porque precisamente el tema de la dolarización. De los depósitos y la dolarización más que todo de las colocaciones. ¿Qué implica la dolarización de las colocaciones? Dejemos de lado las empresas. Centrémonos solamente en las personas. Si una persona gana en soles, la teoría financiera te dice endeudate en soles. Pero lamentablemente la gran mayoría se está endeudando en dólares. Entonces ahí lo que está sucediendo es un descalce en moneda. Porque yo gano en soles y me endeudo en dólares. Bien cuando el dólar se está devaluando. Mal cuando el sol se devalúa. Lo que está haciendo el BCR es sano. Porque si ellos preanuncian, evidentemente los especuladores van a saber a qué atenerse. ¿De acuerdo? Entonces si yo te digo, oye, yo no voy a permitir que el dólar suba por encima de los 2.80, ya todo el mundo está avisado y evidentemente podrían tener alguna acción que pueda sacar provecho para ellos. Lo que hace el BCR es simplemente, oye, por si acaso, yo podría, como no podría intervenir y de repente no intervengo. Entonces si tú estás haciendo opuestas a que yo intervenga, no estés tan seguro. Pero de hecho, te repito, yo sí creo y me está dando la razón las acciones del BCR en los últimos días. Ya está interviniendo. 120 millones de dólares, las primeras ventas en 13 meses de dólares. Eso te está mandando una señal poderosísima al mercado. ¿Cuándo actuó? Cuando el tipo de cambio se estaba aproximando a 2.80. Entonces yo creo que esa es la barrera que el BCR no va a dejar que el dólar suba mucho por encima de ese límite. En principio, a la gente que está endeudada en dólares, le pediría encarecidamente que cambie su deuda de dólares a soles. Si es que ganas en soles. Si es que ganas en dólares, quédate. En los últimos 10 años, el dólar ha pasado de 3.47, es decir, de casi 3.50 a 2.78. Entonces la tendencia del tipo de cambio, la tendencia secular es a la baja. Obviamente en el corto plazo pueden haber ciertas volatilidades. Entonces mi consejo es, aquellas personas que tienen sus depósitos en dólares, aprovechen también los en soles, aprovechando este tipo de cambio, este tipo de cambiario, y pónganlo en depósitos a plazo. En una caja rural, una caja municipal que esté coberturada por el Fondo de Seguro de Depósito, que como tú sabes, garantiza ahorros hasta 90.000 soles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!